¿Y ustedes cómo saben cuando te pones mucho Botox? Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el efecto? No, yo te pregunto a ti, ¿cuál es el efecto del Botox? Yo los invito a que lean, o sea, el Botox no se puede notar cuando tienes mucho porque eso es una toxina que hace que los músculos se paralizan o se atenuen y no tengas tanta gesticulación, pero si se refieren a los fillers, al ácido hialurónico o a... mejor este, hay que leer para que vean lo que... Y Edwin puede hacer lo que quiera, él ya está más allá del bien y del mal, ¿no? Se molesta el tipo de cosas que luego la gente... Ay, no, hombre, no es lo mismo, mira, la que puede, puede, y la que no, queso. ¡Chao!